Estamos en una nueva etapa, perdón, de que ya va a pasar la semana de clases y tenemos que ir por nuestros útiles, muchas cosas que tenemos. Y este día vamos a ir por mis útiles. Me encargaron cuadernos de colores específicamente, lápices, colores, libros, muchas cosas. Y en este video van a ver, no lo adelanto porque va a ser muy chido. ¡Hola amiguitos! Yo soy Ivánita Orozco, pero tú no me puedes decir pichona. Bienvenidos a un nuevo video. Bueno amiguitos, este es un video cortito, hoy es un horse de lo que compré para mi regreso a clases. ¡Que yo le había agarrado tanto cariño a las vacaciones! Regreso a clases y de hecho tengo un año sin grabar. Así que vean, ahorita les voy a enseñar lo que compré y pues sí, vamos a ver qué compré y les voy a enseñar aquí. Aquí tengo toda la caja que compré. Lo primero que compré fue esto. Son unos plumones y traen como 80 marcadores, la verdad. Y estos los compré en Mercado Libre. Están geniales. Aquí se ve lo que compré. Y se ve así. Son 80 marcadores y la verdad me encantaron. A mí se me encantaron mucho porque ves la morra de los plumones. ¡Obvio! Y luego, ya los dejamos ahí. Y luego lo que compré fueron estos que son unos colores, pues. Son unos colores. Y tan padres, tan padres. Aparte de los plumones que ahorita ya mostré. Luego tenemos este que es una libreta. Y no tenían que ser de colores, o sea, no tenían que ser de figuras. Tenía específicamente, tenía que ser rojas y de diferentes colores. Debería ser roja, azul, verde y creo que otras más. Bueno. Estas libré. Estas hojas también me las encargaron y costaban como 60 pesos. En la mayoría. Y luego. Estas hojas, estas hojas sí son de colores. Estas hojas sí son de colores que llevan rosa, azul, verde y naranja y amarillo. Estas también me las encargaron y cuesta como, ¿no ves? Como, creo que costaban, ¿cuánto? Las encargaron y cuesta como 60. Y aquí están. Ya las, ya las puse ahí. Ah, y estos lápices. También me las tenían que encargar, obviamente, estos iban en mi lista. Y estos costaban como... A ver. No recuerdo exactamente cómo costaban, pero estos también me los encargaron en mi lista de útiles. Y creo que costaban como 50 pesos, en la realidad. Las faldas, 150 cada una. Y yo me compré dos, por si las dudas. Están un poquito largas, ¿sí? Están así. Está muy padre. Y es igual a otra. Es igual a otra. Son dos. Disculpe, mi hermanita no está haciendo travesuras, está agarrando una escoba. Pero bueno, estos stickers no me los encargaron. Pero esto era en mi lista de Hello Kitty, porque yo soy obsesionada con Hello Kitty. Y vean, y aparte por la canción que acaba de sacarle la Kenya House. Vean, están bien bonitos. Ya me las soqué de otras. Y pues bueno. Y luego sigue... Ah, esto no, esto no. Ah, este es un... Ay, qué miedo. Un... ¿Cómo se dice? Ah, ya. Ya, ya, ya. Ay, mi madre. Pero estos son... Piensa, piensa, piensa. Ya está. Ah, un sacapuntas. Un sacapuntas. Es de color. Y tiene que ser de bote. Para cuando terminemos de sacarlo. Veamos al bote de basura y ya. Lo abrimos y se salga toda la basura que se saca. Esto es como... No sé qué es esto. Es un juego de geometría. Ah, esto es un juego de geometría. Esto me lo encargaron también. Y... Estos son zapatos, la verdad. Estos son los zapatos que me quedaron. Y pues miren, los vamos a sacar. Ok. Bueno, sí, son filáticos. Son los negros que siempre usas en la escuela. No deben de ser de otro color más que negro. Están bien bonitos. Esos zapatitos, nada que ver. Ya. Esos zapatitos. Y pues bueno, los vamos a dejar acá. Listo. No, me faltan unos tenis. No encontramos de mi talla. Y no me quedaron. Estas medias están bien chidos. Estas medias también me las encargaron. Obviamente es parte del uniforme. Igual otro par de medias. Y me encargaron estos pinceles gruesos. Imagínense esto, cosa. Y es como para pintar acuarelas y pues ya. Esto, ah, esto es para el maestro o maestra que me voy a tocar. Están bien padres. Y llevo de llevar verde porque ya. Esto que no. Esto tampoco me lo encargaron, pero. Con las dudas. Yo las quise llevar para ponerlas en mi libreta y decorar las cosas. Esto es un pegamento. Es un pegamento de barra. Y pues ahí está. También en la lista. Estas cosas no me las encargaron, pero mi mamá las encargó. Y luego sigue la mochila de Hello Kitty. Y se las voy a mostrar por dentro. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no se las voy a mostrar por dentro? Llevan un montón de compartimentos. Este es el primero. ¡Oh! Ah. También deberías de llevar esto. Tiene. Esperen. ¿Cómo lo agarro? Ah. Sí. Llévelo legendario. Unos lápices que este ya lo usé. Ah, estos colores también. Y este lápiz. Está chiquito. Y un borrador. Esa no me lo usé. Y estos. Estos son como marcatextos para remarcar. Y aquí está esta. Y luego. Tiene otro compartimento aparte de los dos que tiene aquí. Vean. Tiene este otro. Tiene este. Y luego tienen estos. Para llevar aquí. Y luego aquí por las cosas importantes que ya las llevas acá. Tiene otro compartimento aparte de esos dos. Aquí otro. Vean. Tienen como tres compartimentos. Más aparte de estos. Que son los bolsos. Y pues. Lo vamos a dejar acá. Y no nos olvidemos de este. Bueno. Y esta mochila. Es de Dante. Es de mi mejor amigo. Y es porque pasó su cumpleaños. No me llegaron. Y ya me llegaron. Pero después. Falta. Creo que. Faltan dos días para que ya entre. Y cuando ya entre. Se la voy a dar. Este. Es como el mismo. Pero. Creo que no trae. La mod. Lo que me mandaron acá. Eso no lo trae. Así que. Y pues bueno. Y de aquí ya nada. De aquí ya nada. Está. Esto vacía. Más aparte de lo. De los. Bueno amiguitos. Esto es todo por el video de hoy. A un goma. He faltado poquitas cositas. Como los accesorios de la cabeza. Para ponerme. Me hice tenis. Que ahorita. Normalmente ando descalza. Pero. Bueno. Y. Síganme. Ay. Síganme en mi Instagram. En mi Facebook. Y en todas las partes. Aquí les estaré dejando las notificaciones. De mis Instagram. Y de todo lo que tengo. Donde subo contenido también. Bueno. Y no se olviden de darle like. Suscribirse. Y coménteme. Que. Que compraron para el regreso a clases. Y. Suscríbanse a todas mis redes sociales. Para que me motiven. Siguiendo haciendo videos. Los quiero mucho. Y adiós. Y adiós. Me. Te pasé la madre.